Nos sentimos muy contentos en esta ocasión, puesto que el camino es de gran utilidad, ya que nuestra colonia es 100% agricultor, nos dedicamos a la agricultura. Ahora sí que la mejor obra que nos han hecho es el camino Zacacosecha, que en esta ocasión nos lo hizo el licenciado Sergio David Molina Gómez. Estamos muy contentos a nombre de mi comunidad, le agradecemos mucho, estamos muy contentos con usted, nos ha cumplido con el compromiso que hizo y gracias. Gobierno que cumple De que vamos a seguir trabajando con todos ustedes hasta el último día de nuestro gobierno. Gracias por ver el video.